de la red de estudios para el desarrollo en nuestro comentario económico. La viabilidad de las medidas económicas anunciadas por el gobierno este fin de semana, incremento del sueldo mínimo vital y otros aspectos vinculados básicamente al tema de los impuestos. ¿Cómo está Mónica? Hola Mabel, hola Carlos, buenos días. Este fin de semana en lo económico ha sido bien movido y dado que el tiempo es corto, vamos a ir rápido para explicarle un poco a los que nos están escuchando y los que nos están viendo, cuáles son las medidas que se han aprobado, algunas de esas medidas porque ha habido una lista bastante larga y las consecuencias económicas que podrían traer. Y para esto vamos a necesitar el día de hoy entender un concepto económico muy, muy, muy sencillo que espero que todos me puedan seguir como va. El concepto es sencillo, es que todas las personas, las empresas y las instituciones respondemos a incentivos. Es decir, si a mí me ponen un incentivo para estudiar más, yo voy a estudiar más. Básicamente de eso se trata el concepto económico. Si entendemos eso, podemos entender las consecuencias que podrían tener estas medidas. Entonces, la primera medida que vamos a comentar es la exoneración que se ha dado a la gasolina del 84 y 90 octanos y el diésel del impuesto selectivo al consumo. Y para poder entender de qué va esta medida, tenemos que recortar qué cosa es el impuesto selectivo al consumo. Básicamente este impuesto es uno de los impuestos que se graban, que se tienen en el Perú, que tiene el objetivo, es un objetivo bien especial, síganme por favor, porque el objetivo es que, digamos, se graba o se pone un mayor impuesto a los productos que generan un mayor daño al medio ambiente o a la salud. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas tienen impuesto selectivo al consumo, las bebidas azucaradas, el cigarrillo y la gasolina también. Y la lógica es que tienen más impuesto las gasolinas más contaminantes. Entonces, el diésel es el que tiene el impuesto más alto. Era un sol 70 aproximadamente, el ISC al diésel. Y por ejemplo, la gasolina menos contaminante, como la de 97, solo tiene un sol 10. Entonces, el impuesto más caro va a los más contaminantes. El objetivo ahí es corregir la contaminación y daño, digamos, al medio ambiente y a la salud de las personas. Entonces, se está exonerando este impuesto que, como mencionábamos, es justamente más caro en las gasolinas que son más contaminantes, que muchas veces son justamente las que usan los transportistas en gran medida, y también las personas, digamos, que tienen vehículos, unidades un poco más antiguas. Y, bueno, digamos, por lo tanto, tal vez uno podría asumir que sus niveles de ingresos no son tan altos. Entonces, para tratar de aliviar el alza del precio de los combustibles y del costo de vida que se está dando bastante fuerte en nuestro país, y en verdad en todo el mundo, es que el Estado ha propuesto reducir o exonerar de manera temporal este impuesto selectivo al consumo. Pero esto no puede, Mónica, de alguna manera afectar de manera considerable la recaudación tributaria? El ISC, en general, es un impuesto que es aproximadamente el 7% de la recaudación total. También tenemos que ver esto, Mabel, Carlos, los que nos están escuchando, como una emergencia. Cuando estamos en emergencia, a veces nos tenemos que gastar los ahorros. Si me accidento o alguien en la casa o ha pasado un incendio o un desastre, a veces yo me tengo que gastar los ahorros. Y en el caso, digamos, del Estado peruano, como una bolsa en general, si habría un costo, el ministro de Economía ha señalado que por cada mes esto costaría unos 250 millones de soles. Con eso se podrían construir, dependiendo del tamaño, pero se podrían construir unas 10 escuelas grandes. Entonces, no es un costo pequeño. Sin embargo, digamos, por emergencia, no podría ser una medida que podría tener sentido. En verdad, lo ideal que deberíamos de esperar es una medida que se llama focalizada. ¿Qué quiere decir una medida focalizada? Que justamente impacte a las personas que se ven más afectadas por el alza de los combustibles. Porque cuando tú reduces, o en este caso exoneras, eliminas totalmente un impuesto, beneficias a los que tienen problemas para pagar como a los que no tienen problemas para pagar. Entonces, al final, el costo fiscal es mucho más alto. Y en el caso de la propuesta para exonerar del IGB a los alimentos básicos, que esto es algo que se va a proponer todavía al Congreso de la República, que tiene que analizarse. La primera impresión que te da, Mónica, es que es algo que puede ser positivo como medida transitoria, por supuesto. Lo que has dicho, Mabel, es básico. Las medidas, estas medidas, la del ICC y la del IGB, tienen que ser transitorias. Justamente en parte, por lo que también pregunto, Carlos, qué es la importancia que tiene la afectación que va a tener sobre la recaudación en el mediano plazo. En un contexto de emergencia, se podría justificar. De nuevo, no es la medida ideal. Lo ideal sería focalizar en las intervenciones. Un problema grave que tenemos en Perú es que tenemos una alta informalidad. Entonces, por ejemplo, si le quisiéramos dar un bono a los transportistas para que puedan pagar el combustible, es difícil porque la gran mayoría de nuestro transporte es informal. De hecho, el impuesto selectivo al consumo del diésel ya se devolvía más de la mitad a los transportistas, pero solamente a los formales. Entonces, ahí parte un poco de lo que han venido exigiendo estos gremios, es que se dé para todos y la solución, digamos, para ellos es eliminar el impuesto. Lo cual, como digo, tiene un objetivo muy fundamental, que es proteger la salud y el medio ambiente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hay que vigilar de que efectivamente sea temporal. No sé si hablamos de la otra medida, que se ha incrementado. Se ha aprobado ayer también el Decreto Supremo 003-2022 del Ministerio de Trabajo, que básicamente incrementa la remuneración mínima vital 95 soles. Pasa de 930 a 1.025 soles. Este incremento va a regir a partir del primero de mayo. Y básicamente lo que, de nuevo, vamos a escuchar todos, es que qué incentivo es el que estamos acá afectando, el incentivo a formalizarse. ¿Quiénes pagan la remuneración, digamos, los salarios? Las empresas. Y normalmente los que están ganando, los trabajadores que ganan alrededor del salario mínimo, la mayoría trabaja en pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay una preocupación porque justamente este sector es uno de los que más afectados se vio con la pandemia. Y cuando uno, digamos, tiene que contratar un trabajador, tal vez alguien que me está escuchando, tiene su panadería, tiene su restaurante, y tal vez conoce un poco más de estos temas, pero básicamente cuando uno quiere contratar a alguien formal, tiene que cumplir una serie de requisitos, no solamente pagar el sueldo, ¿no? Mónica, pero ¿era el momento para incrementar el sueldo mínimo vital? Bueno, el Ministerio de Trabajo no ha liberado, digamos, los informes técnicos que sustentan. Ellos han señalado que ellos han tomado en cuenta cuatro criterios, que tanto está creciendo nuestro PBI, que efectivamente crecimos el año pasado, nuestro desempleo, que efectivamente Perú no tiene una tasa de desempleo alta, nuestra informalidad laboral, que ellos argumentan que ya se está estabilizando, y qué tan lejana está la remuneración mínima vital del ingreso promedio, lo cual eso sí es un indicador un poco extraño, porque como sabemos los ingresos han caído. Además se solía convocar, porque estaba institucionalizado eso, al Consejo Nacional del Trabajo, cosa que no se ha hecho. Así es, según la Constitución, el salario mínimo vital lo determina efectivamente el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo, sin embargo se tiene que hacer en diálogo, y el espacio de diálogo institucionalizado para eso, donde están empresarios y donde están trabajadores, es el CNTP. Mónica, una chiquitita, porque a ver, no es casualidad que en un momento de crisis generalizada, te suban al sueldo mínimo, pero la realidad, ¿qué nos dice? ¿A cuántas personas o qué porcentaje de la población económicamente activa impacta esta medida? Sí, excelente pregunta, Mabel. De hecho, de cada 100 personas que están trabajando, digamos solamente 21, digamos, tienen contratos y derechos, ¿no? Entonces estamos hablando como de 2 de cada 10 peruanos, y de esos solamente la mitad, digamos, uno o menos, incluso tienen contratos a tiempo indefinido. Pero digamos, a esos 21, de esos a los que las podría beneficiar. Entonces estamos hablando aproximadamente de 2 de cada 10 peruanos, ¿no? Entonces, fíjense, de 10 personas, solamente 2 se podrían ver beneficiadas, y solamente las que ganan menos del suelo mínimo. El Ministerio de Trabajo ha argumentado que son aproximadamente 1.4 millones de personas, que es 8% de la PEA, ¿no? Pero claro, no está contando la posible afectación que podría tener, ¿no? Eso es, exactamente, eso lo veremos en el curso de las siguientes semanas, cómo afecta la informalidad este incremento del sueldo mínimo. Gracias, Mónica, por estar con nosotros esta mañana.